¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, ya vamos a continuar conversando con nuestro queridísimo y admirado Nelson Bustamante Antes les recuerdo que si está buscando los mejores accesorios para su celular Ahí está Sorayita esperándolos en la tienda Metro PCS del Doral En el 4297 del Northwest 107 Avenida Vaya con toda confianza que ningún celular de allá suena como el corroncho que está poniendo en audio el maestro Aliso que no tiene nada que ver con la realidad Ahí si suenan de verdad, verdad Lo que pasa es que ese es el recuerdo que él tiene de su celular Que suena así Y sonaba bien Pero su esposa se lo tuvo que cambiar por un teléfono viejo porque si no él no se daba cuenta que le estaba sonando el celular Entonces él tiene que oír ese ruido para saber que es su teléfono que está sonando ¡América es él! Nelson Bustamante es nuestro invitado Nelson, vamos a pasar un segundito por la vida ¿Cuántos chamos ya? Dos, Beatriz y Gabriel Beatriz y Gabriel Beatriz, Bea que la tengo aquí en este tatuaje por aquí Y Gabo que está por aquí Beatriz tiene 29 años La conociste tú, Pichurra En el teatro La Campiña Pegando carreras cuando trabajábamos los sábados allá Cuando hacíamos el programa los sábados Y Gabriel tiene 25 años Los dos dedicados a Hijo de gato, caza ratón También metidos en el negocio Nietos de directora Trabajan también en televisión Mi hija trabaja en producción Mi hijo está trabajando en producción también, edición Así que estamos Qué angustia le da a uno cuando los muchachos se quieren meter en este negocio Sobre todo Porque es una montaña rusa Uno sabe que esto es tan raro y tan duro y tan difícil Y no se van a salir más nunca Entonces tú sabes que bueno Porque es una pasión Es una pasión Y paraste la fábrica hace tanto rato Hace mucho tiempo, 25 años atrás Un muchacho tan guapo, chico, que podría estar Podría estar vendiendo el salto Ni que uno fuera una cura para andar por acá Podría vender el salto Bueno, háblame de esta belleza Esta belleza Bueno, hace ratito que vimos parte de lo que es la carrera Los últimos trabajos Lo de Radio Caracas Que marcó tanto Y ahora este nuevo invento Como le digo a mis amigos músicos A quienes estoy haciendo llegar Este álbum Son 10 canciones originales Del programa de televisión Que produce mi empresa Que se llama Corazones Guerreros Un programa de televisión Que está al aire todos los sábados Al aire por Mega TV Aquí en los Estados Unidos Y en toda Centroamérica A través de CB24 Tú hace mucho rato Que te decidiste a ser tu propio productor Arrancaste tu empresa productora Primero hiciste Motiva primero Pero además hiciste liga con otros productores Y ahora ya eres el dueño de tu propia empresa Porque eso lo Eso lo has vivido tú aquí también Que es muy fuerte Cuando uno sale de Venezuela Del yo era, yo tuve Yo fui el presentador de televisión De Radio Caracas Un día sentado en la casa con un café Y con todas estas canas Yo dije, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué me gustaría hacer? Yo dije, me encantaría un programa de televisión Como Atrévete a Soñar Claro Y después dije, no Me gustaría un medio de comunicación Como Atrévete a Soñar Es decir, un medio de comunicación Que inspire, que motive Que brinde herramientas a las personas Para ser mejores seres humanos Y ahí nació Motiva Con Félix Morantes Que me acabas de preguntar Claro, que sí Un querido Félix Mi querido Félix Nuestro querido Félix Es mi socio Y Rogelio Jagua De Motiva Motiva Channel ¿Qué tenemos nosotros en Motiva Channel? Hacemos contenido motivacional Para las plataformas digitales Tenemos nuestras cápsulas de radio Que salen en Venezuela a través de Unión Radio Y el programa de televisión Que se llama Gente que Motiva Es que nos sentamos Hablar acerca de la vida El esfuerzo El éxito Tus temores Y ya estamos por la tercera temporada Al aire La estrenamos la semana pasada En todos los Estados Unidos Por TV Venezuela Estamos los domingos A las 10 de la noche Hora Este En Venezuela A través de Televen Porque este programa Lo grabo en Venezuela En Televen Es una coproducción Con Televen Y estamos en toda Centroamérica A través de CB24 Gente que Motiva Qué maravilla Ahora Tú eres De los Que son pocos Pero con mucho éxito Los venezolanos De medios Que se han dedicado A temas motivacionales A temas de Donde ponen de relevo La condición del ser humano Y su mejor Su mejor vis Su mejor cara Sus aptitudes Sus mejores aptitudes Que no es No es Para lo que está preparado El país No es lo que uno Sabe Que ahorita Está funcionando El país Sin embargo Ustedes han sido Un bálsamo Ustedes han sido Un alivio Y hablo de Librabo Hablo de ti Y no Tengo tantos más Lamentablemente En Venezuela Dices En Venezuela Tenías Carlos Fraga Lo tienes también Que sigue ahora A través de ABC Estaba en Televen Y fíjate que nosotros Nosotros Cuando te digo nosotros Televen Y motiva Mis socios y yo Cuando estábamos decidiendo Si hacíamos o no Una nueva temporada Sí Estamos hablando De agosto Septiembre Del año pasado Uno de los socios Dijo Pero ya va Si sabemos Y porque lo vivimos Porque lo hicimos En un documental Que realizamos Que se llamó Sueños de libertad Donde mostrábamos A los venezolanos Lo duro Que significa Montarse en una balsa A los cubanos Para huir de la dictadura De los Castro Uno de los Entrevistados Cuando le pregunté ¿Por qué Arriesgaste tu vida La de toda tu familia Para montarte en una balsa Que era una mesa Como de este tamaño La de tus hijos Un tablón ¿Por qué Dos Tres noches Los tiburones Las mareas Todo lo que significa eso Arriesgar la vida Y él me dijo Nelson Porque en Cuba No hay esperanza Y eso me marcó Entonces cuando estábamos Hablando acerca de Si hacíamos una nueva temporada De gente que motiva Alguien me recordó Esa respuesta Uno de los socios Me dijo Nelson En Venezuela Nos quieren quitar la esperanza Y nosotros Tenemos que sembrar esperanza La última pregunta Que le hice a todos Los entrevistados De esta nueva temporada De gente que motiva Es ¿Qué admiras del venezolano Como tal? ¿Qué admiras del que está Detrás de cámara? ¿Qué admiras del director? ¿Qué admiras del músico? ¿Qué admiras de lo que somos? De tu vecino De tu jefe De tu empleado De tus compañeros Y ahí salió una lista De respuestas Tan hermosas Que cuando terminamos De grabar el programa Grabamos 34 programas Cuando terminamos El último programa Los camarógrafos Me abrazaban Y me decían Gracias Por recordarnos Lo que somos realmente Lo que somos Y no la esperanza Que nos quieren quitar Y todos los sábados El programa sale por Televen Todos los sábados A las 7 de la noche Todos los sábados Tuve los comentarios A través de las redes sociales Y es Gracias por recordarnos Lo que somos Ya vamos a regresar Con Nelson Bustamante Y de eso Tengo yo una teoría Y me encantará Conversarla contigo Otero Dental Center Está ubicado En Coral Gables Está ubicado En Hialeah En West Kendal En County En Hamster Pero ahora también Aparte de Hamster Ahora también Estamos en Weston Llámanos al 305-258-9838 Otero Dental Center Ya regresamos Con Nelson Bustamante T Droo Dental Mars No 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 Gracias por ver el video.